Cuando es, mami que te voy a ver, de verdad que te extrañé Beba fuerte, me abrázame cuando yo te vea Cuando yo te vea, tú me abrazas como si nunca me volvieras a ver Mami envuélvete, la ropa quítate, como el perro yo te voy a morder I miss you baby, quiero que tú vuelvas a darle vuelta a esta relación Tú no te acuerdas cuando lo hacíamos hasta encima de la coqueta Y cuando bajo mami mi lengua no respeta La tengo automática, te la voy a poner en charca Como aguacero sin sombrillas y me dice que la busque Yo le caigo a la mía, dame una pastilla que quiero empatillarme Porque ya yo estoy cansado de esperarte Así que caíle, te rama, make it up to you Cause the only girl I want is you, right through Y cuando yo te vea, tú me abrazas como si nunca me volvieras a ver Mami envuélvete, la ropa quítate Como perro yo te voy a morder Tu cuerpo, si no lo tengo más me desespero Por eso yo te quiero aquí Cuando es, mami que te voy a ver De verdad que te extrañé Beba fuerte, me abrázame cuando yo te vea otra vez ¡Gracias por ver el video! Gracias.